Hola a todos yo soy Gamerio estáis en un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy les daré una pequeña información y avance sobre la película tan esperada de FNAF, seguramente muchos ya lo sabréis ya que se hizo bastante viral entre la comunidad de FNAF, pero igualmente la traigo para ustedes. Bueno. El youtuber 3C Films entró en una entrevista al encargado de Blumhouse Studios, el CEO, Blumhouse para quien no lo sepa es la empresa que se encarga de que tengamos la película de FNAF pronto. Este youtuber llamado 3C Films le preguntó a el manager de Blum como iba la película. Y para nuestra sorpresa dijo que estaba muy activa que nunca se para, esto es bastante motivador para los fans ya que creíamos que a causa del virus actual iba a tener mucho más retraso, pero que suerte tuvimos, la película sigue en proceso. Todos los gobiernos crearon unas estrictas pero adecuadas normas y límites para que los films de todo el mundo ya sean profesionales o caseros, se pueda realizar. No he encontrado la página donde salen los permisos de Estados Unidos. Pero sé que en todos los países se pudo seguir haciendo grabaciones, solo que con un poco de dificultad. Bueno, el caso es que gracias a este manager sabemos que la película está activa ya que muchos creíamos que se quedó un poco apartada. También se debe tener en cuenta que Blumhouse no tardará en sacarla ya que saben que tendrá mucho éxito y mucha gente comprará las entradas. Tanto los fans de FNAF como gente que le interese las producciones de Blum o películas de terror. Personalmente sabiendo más o menos cuando se confirmó que Blumhouse acogió a Scott y cuando se empezó a realizar la película yo creo que sobre mediados o finales del año que viene la tendremos. Es más, creo que a principios de 2021 o navidades de este año tendremos el trailer, ya que Blum suele sacar los trailers bastante antes que la película. En parte eso es bueno porque sabremos que la película está semifinalizada y en parte tendremos el doble de hype. Bueno esto es todo, yo creo y confío en que será una gran película. Sé que fue corto el vídeo pero como muchos sabréis actualmente no tengo mucho tiempo para hacer vídeos. Si te ha gustado deja tu like y suscríbete. Tienes mi Twitch y mi server de Discord en descripción. Ahora sí, dicho esto. Hasta el próximo vídeo. Chau!